Y esa es una de las discusiones que han tenido algunos autores con Ani Besan y Led Witter. Le llamaron cuerpo doble etérico, sí, a Linga Sharira, que era el cuerpo astral. Y, ¿qué es la copia? El nombre original, Linga Sharira. ¿Eh? ¿Sí, Enrique? ¿Qué dices, Enrique? Sí, que era Linga Sharira el nombre original, ¿no? Sí, original era Linga Sharira. Que era el nombre original, el Linga Sharira. Sí. Y lo que quiero decirte es que con el tiempo, para hacerlo más práctico y más fácil que lo entendiera la gente, le pusieron doble etérico. Pero quizá eso desvinculó algunos elementos importantes de la enseñanza que Madame Blavatsky había transmitido, ¿sí? Pero es lo mismo, doble etérico y cuerpo astral. Correcto. Vale. Gracias. Yo tengo una pregunta. Doble Angler, le dicen también Doble Angler. Sí, sí. Referente al Hahnemann, que hizo estas investigaciones y puso la homeopatía, hablaba de las esencias de las plantas, pero no hablaba, por ejemplo, no hay nada sobre aromaterapia, que también es la esencia de las plantas. No aplicó nada, ya que los ejercicios ya las estaban utilizando. Enrique, tú eres ahí el fuerte. Bueno, realmente las curaciones por aromas de plantas que son muy sutiles y que casi siempre van sobre afecciones emocionales ya son, es otro tipo de tratamiento. Estamos hablando que lo que hizo Hahnemann fue sobre enfermedades muy fuertes que pueden desequilibrar o hasta matar a un ser humano y que pueden ser curadas desde el doble etérico si es que el karma de la persona lo permite. Entonces, la parte de la filosofía de Hahnemann no es tan profunda, pero la parte que él utilizó para generar la homeopatía es impresionantemente potente y nos ofrece la posibilidad de curar cosas que francamente son incurables en la medicina alopática. Y aunque en la medicina alopática nos enseñan a despreciar este tipo de cosas, en realidad es como una enorme obviedad, por lo menos para mí, que se pueden curar cosas que normalmente no se curan con la medicina alópata. Y yo me formé como alópata, yo estudié como alópata y me enseñaron a despreciar esta medicina hasta que estuve a punto de morir y fue la medicina que me salvó la vida. Y como yo no sabía cómo le había hecho esta medicina, por eso me puse a investigar y estudié homeopatía. Y ahora me queda clarísimo por qué cura esta medicina las cosas tan profundas que una persona puede tener. Los otros temas que tú dices que ahora están de moda, los aromas, las flores de Bach, etc., pues son como de alguna manera ramas de esta forma de medicina que sirven igual para equilibrar a las personas o lo que fuera, pero tratar de reclamarle de que por qué no usó los aromas o lo que sea bueno. En realidad en la homeopatía él descubrió que tú puedes oler un remedio y solamente con olerlo ya tienes la estimulación de la fuerza vital y por lo tanto el principio curativo. Eso está en los libros de él. Antes de que los que ahora se dedican a la aromaterapia digan que lo dijo o no lo digo porque sí está en los anales de Kahneman. Correcto. Gracias. ¿Puedo aclarar algo en la terminología que a veces se confunde? El cuerpo astral porque Besson y Liedbiter usan esta denominación para hablar de camas. Sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces depende de qué autor significa una cosa u otra. Sí. Tienes razón. Eso es cierto. Porque originalmente era el cuerpo astral era el doble etérico. Bueno, Linga Sharina. Pero después Ani Besson y Liedbiter le pusieron al cuerpo kámico de las pasiones el astral. Y eso sí. Tiene sentido. Tiene sentido con lo que vimos porque ahí hay cuatro cosas en la parte astral. Hay cuatro elementos por así decirlo. Y también le decían los hindúes, ¿te acuerdas Isaac? Le decían cuerpo fantasmal. En la traducción de la traducción védica del doble etérico era cuerpo fantasmal. Y o sea, se le ha llamado de muchas formas, pero lo importante es que sepamos que está ahí y que forma parte de la materia astral. Es una materia más útil que la física y que solo pueden ver los clarividentes. Muy bien. Gracias. Más preguntas, chicos. Gracias. Bueno, ya había yo levantado la manita. Pues antes que nada. Hola, Ricardo. Ríos, ¿sí puedo? Sí, sí, sí. Ah, genial, genial. Bueno, pues antes que nada, mis más sentidas felicitaciones, Isaac, Enrique. Muy claro todo. Vale la pena disfrutar de nuevo esta conferencia. ¿Dónde la podemos tener disponible? Yo ya mandé mi correo. Casi no me he perdido de ninguna, pero pues no me ha llegado nada el correo. ¿En qué página puedo yo encontrar esta magistral conferencia, este seminario tan interesante? Gloria. Yo voy a revisar a ver si ha quedado bien grabada, de forma que no salgan las imágenes. Entonces, seguramente os llegará en dos partes. Una, lo que es la charla en que aparece Isaac y Enrique hablando. Y luego, en las preguntas y esto, ya voy a ver cómo ha quedado. Y en todo caso, os lo mandaría solamente el audio, porque en realidad las preguntas con el audio es suficiente. Y si está bien, yo lo mando esta misma noche, os mando el enlace a actividades virtuales. Y de todas formas, quedará colgado en el YouTube de la Sociedad Teosófica Española. Quedará colgado. Gracias, Nuria. De nada. Si pudieran subir la página de la Sociedad Teosófica Española para tomar nota. Sí, yo os mandaré el correo con toda la información. El que quiera descargarse la película, el que la quiera ver, tener en cuenta que si esperáis a ver en el portal de YouTube, hay que esperar a mandárselo a Raquel para que ella lo suba. Y entonces tardaría un par de días. Qué amable, gracias. A ver, sí, déjame ver, este, permíteme, a ver si ahorita yo te puedo, a ver, yo tengo lo que manda Nuria para poder entrar. A ver, déjame ver si lo tengo a la mano. Y te lo puedo mandar. Aquí. Esto es. A ver, vamos a ver si puedo. Déjenme, déjenme un minuto. A ver, es este. Aquí está, ¿lo pueden ver? Sí, sí, se ve, sí. Ahí está. Actividades virtuales, ST. El vínculo está allí donde dice canal de YouTube de la Sociedad Teosófica Española, el enlace, eso que está marcado. Es este, ¿no? Es este. Ese es el vínculo de YouTube. Sí. Si lo quieren copiar, es www.youtube.com, diagonal, channel, diagonal. No lo puedes pegar, copiar y pegar en el chat para que lo tengan. Ah, bueno, sí, déjame ver. Lo cuelgo, lo cuelgo en el chat, tranquilos. Lo cuelga, Nuria. Vale. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Tengo entendido que Paracelso era un alquimista importantísimo al estudiar la obra de psicología y alquimia de Jung, que incluso hablamos de que la alquimia es mental, ¿no? Cerebral. Es decir que, este, creo, no sé, a ver si es así, que incluso era un sobrenombre, ¿no? Que él nunca quería revelar su verdadera identidad por la cuestión del ego. Va por ahí el asunto. Muchas gracias. Yo sé que hay dos, hay una versión, él trabajó, o sea, hay dos versiones de la alquimia en términos generales para él. Una es la alquimia, vamos a decir, la que conocemos como la obra, la transmutación de la obra, del plomo en oro, o sea, el trabajo físico, entre comillas, del laboratorio o de los laboratorios alquimistas. Pero él habla también de una alquimia interna, ¿sí? Que se desarrolla por el individuo para transformarse a sí mismo. Eso te puedo comentar, salvo que diga algo más Enrique o Carmen, que también está imbuida del tema. Sí, lo que yo puedo comentar, la alquimia es transmutación. Para transmutar no puedes transmutar en el plano físico, tienes que elevarte a planos metafísicos. Lo que conocemos como el dopang, el ringa zarira o doble térico, no es una bolita que aparece ahí. En realidad es muy complicado, es todo un aparato muy complejo. Y este aparato tan complejo, entonces, tiene la peculiaridad, si el karma lo permite, de que una persona pueda, de alguna manera, sacar del plomo los átomos, elevarlos hasta ahí, y hacer ahí una manipulación que a la hora de bajar al plano físico, pueda dar una versión más refinada del átomo y convertirla en un metal precioso. Muchos de los reyes del medioevo, buscaban de los alquimistas esta operación, pero la operación realmente de los alquimistas no iba por ahí, a pesar de que podían hacerlo. La verdadera operación de ellos era la transmutación, como bien preguntaste, de la parte interior del ser humano. Es decir, la transmutación se da a través de la mente inferior hacia la superior, por la famosa mente gravitatoria, y en donde la materia astral de la parte del ego inferior pueda ser transmutado, o pueda ser espiritualizado y agregado a toda la parte superior del ego superior, que se hace en vida o después de la muerte, en el famoso juicio. Entonces, al final somos seres transmutables, y la transmutación la hacemos de esa manera, y los alquimistas traerían la técnica para que se pudiera lograr esta transmutación. Hay muchos alquimistas, y no todo su conocimiento está revelado, pero existen muchos, y de hecho uno muy cercano a nosotros es Raimundo Lul, que era mayorquí, y ese trabajó con el rey de Inglaterra mucho tiempo, transmutándole metales. También lo cita mucho Madame Blavatsky, y entonces como que tendríamos que ir a las fuentes originales, para el que hizo la pregunta, a lo mejor estudiar un poco más de alquimia en general, y después de este estudio, ir a la obra de Jung, para ver cómo Jung toma una parte de esta alquimia, para poder explicar en lo que él ya se estaba metiendo de toda la parte más psicológica. Lo que yo podía decir al respecto. Perdón. Sí, Carmen. Sí, respondiendo también a esta pregunta, hay en realidad una alquimia espagírica, que es la práctica, que es con los tubitos, manejar los metales, etc. Generalmente, los alquimistas, verdaderos alquimistas, trabajaban tanto los elementos materiales como espirituales. Porque hay una especie de simbiosis, cuando se trabaja algo aquí en el plano físico, en el plano material, también se está haciendo una transmutación en otros planos. Como decía Isaac al principio de la conferencia, no está separado el espíritu de la materia, sino que está todo interpenetrado. Entonces nosotros hacemos algo aquí en el físico, y esto tiene una repercusión interna. Hacemos algo internamente y tiene una repercusión en el físico. Entonces, los verdaderos alquimistas, que no son los sopladores, que se les llama así a los alquimistas que no son alquimistas, hacen tanto la obra externa como interna. Esto es un trabajo entre el ser espiritual y la parte material. Porque al prestar atención en las cosas materiales, pues también allí hay un concentrarse en un trabajo. Este es en realidad, por eso de pronto la alquimia ha sido tan depauperada y no se la considera como una ciencia, sino simplemente como algo mágico, porque también está más dirigida hacia la intuición que hacia la mente. Muy bien, gracias, Carmen. ¿Alguna pregunta más, chicos? Sí, Isaac. Oye, te quería comentar. Gracias por todo. Y a ti y a Enrique. Oye, háblanos de la madre de Paracelso. Has comentado de que estaba en un templo, era sacerdotisa de una diosa. ¿De la madre de Paracelso? Sí, porque su padre era un aristocrata suavo y la madre era una sacerdotisa o algo del templo. Era hija de uno de los que trabajaban en el templo. Si tú te fijas, era como la hija de un diácono que estaba en el templo porque ellos eran protestantes. Bueno, los padres de... No, perdón. Fueron cristianos, pero es que en esa época era muy confuso todo el tema. Pero su hija ayudaba en el templo y este noble suavo, pues tuvo relaciones con ella o la tiene por pareja y tienen a Paracelso como hijo. No, no me refería yo a un templo especial. No, no. Se refería ahí... La biografía de él habla de la hija de un diácono de un templo cristiano, cristiano-protestante, creo. Era también lo usual. Los matrimonios eran por conveniencia, pero después estaba la pareja la cual era a través del amor, ¿no? Sí, sí. Sí, yo quería preguntar. Carmen ha mencionado, hablando de la alquimia, lo espagírico, pero ¿verdad que también hay una homeopatía que es espagírica? ¿O se diferencia de otras homeopatías? Yo creo que la homeopatía es espagírica porque usa elementos materiales y aparte se utilizan... ¿Cómo se llama? Que esto lo sabe mejor, Enrique. En esos globulitos en los cuales se pone determinada cantidad de energía para determinada... para lo que necesita el paciente, etcétera, etcétera. Es una forma de espagírica. Sí, yo lo que puedo comentar es que debería ser así. Si entendemos que lo espagírico quiere decir que hay que cuidar mucho los ciclos de la naturaleza, la cantidad de energía que tienen los productos, si están en floración o no en floración, si se dan en ciertas reservas o no, que a su vez son hábitats muy energéticos o no. Ya lo hacía Hahnemann de esa manera hasta donde pudo. Y algunos homeópatas sí que lo hacen también. Un licopodium no es el mismo licopodium si se corta en luna llena que en luna creciente. No es lo mismo si se da en un lugar, en un valle donde la energía no abunda. Entonces, en ese sentido, sí hay algunos que cuidan mucho los ciclos de la naturaleza, los entornos, los hábitats, la cantidad de energía del puro producto antes de hacer la pintura madre. Y ya luego, una vez hecha la pintura madre, también hay quienes usan oraciones, oraciones para potenciar de alguna manera o facilitar el efecto de la dinamización. Y estas oraciones también entrarían un poco dentro de esta lógica. Pero yo creo que la gran mayoría de eso ya se perdió. De todos modos, aunque se va mermando la potencia espiritual del producto al no hacer las secuencias que hacían los antiguos, pero aquí antiguos ya no estamos en paracel, estamos en más antiguos, estamos hablando ya de asclepios. Entonces, como ya no tenemos esas formas de hacer las cosas, se va perdiendo fuerza, pero aún con la fuerza perdida sigue siendo una medicina impresionantemente eficaz. Pero muy buena pregunta la que hicieron, pero yo creo que eso ya prácticamente no se hace, porque además ya ni se puede. Ya vivimos en un mundo tan contaminado y tan complicado y nos queremos todo lo que nos meten ahí en la Wikipedia y en cuanto nos pongan ahí que los ciclos son diferentes a como realmente son y los seguimos como burritos, realmente ya no podemos hacer esto, porque ya no somos observadores de la naturaleza. Hemos perdido mucho, lamentablemente. Hay una mano levantada de Ricardo. Yo tengo una pregunta. Ay, Magdalena. Bueno. ¿Puedo? Sí, dale. Se ha hecho referencia antes como que para curar una enfermedad tendría que venir del cuerpo astral, ¿no? Y después se refleja en el cuerpo físico. Para que se dé esa, digamos, esa curación, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Un trabajo interior? Exactamente era esa mi pregunta. ¿Nos podías, por favor, describir exactamente lo que dijiste? ¿Cómo subo la enfermedad a la corrijo y vuelvo bajo la cura astralmente? Gracias. Lo que pasa es que el producto dinamizado va al astral, va directamente al astral, pero en el astral van a pasar muchas cosas, porque el cuerpo astral, como le llamaba Lobaski, en realidad es una enorme cantidad de cuerpos muy complejas porque hace muchas cosas. Hay una parte transmutacional, hay una parte como fabricante de la copia, hay una parte receptora del prototipo, que a su vez se divide como en siete partes complejas. Estamos hablando de una parte muy, muy complicada y una de las partes complicadas de esta parte se supone que es aquella parte en donde el karma determina si sí o si no y a pesar de que tenga toda la capacidad el doble astral de curar una enfermedad, si el karma dice que no, hay que hacer entonces una solicitud a los señores del karma, a las entidades superiores para ver si pueden hacer una extensión del periodo de vida o del periodo de sanación de la persona y si ellos consideran que por el tipo de actividad que realizas en este plano es razonable demorar un poco el cobro de un karma que estuvo hecho para la persona y ya nos pasamos más a la teotropía, entonces se puede otorgar y si no se puede otorgar pues esa enfermedad ya no se puede curar por designios del propio karma, pero si el problema es un accidente, es decir, el mal uso de la energía de la persona fue la que lo llevó a tener un tipo de problema que sí es de alguna manera quitable, entonces ya las cosas operan de maneras diferentes. Pero no nada más la homeopatía hace esto, en general si vemos las curaciones que hacía Cristo, hay un libro muy hermoso que me regaló Isaac y que ahora la vida le acaba de poner otra vez uno en sus manos, ¿te acuerdas Isaac? En donde habla obviamente con los hermanos del Cristo como de repente le dice, mira ahí hay un paralítico y Cristo lo ve y dice, ese no, ¿por qué no? Pues porque no, mira ahí hay otro paralítico y dice, ese sí, y lo jura, bueno, de alguna manera está consultando toda la estructura y la curación que él hace es a través obviamente del astral de la persona que va a ser curada cuando ya merece ser curada o cuando el karma lo permite y lo que estamos haciendo hay que entender que es una supersimplificación de esto que en realidad es muchísimo más complicado. lo que queremos es animarlos a que estudien busquen en las obras de Blavatsky atragántense de las obras de Blavatsky leanlas una y otra vez porque realmente de ahí viene ese embudo a través del cual podemos sacar las respuestas que estamos todos buscando. Gracias. No, ¿de qué? Ahora sí, Ricardo. Que era lo que decía que ese proceso que describiste al principio que subir la enfermedad astral aplicarle los correctivos y volverlo a bajar ya la sanación ¿cómo harías el proceso? ¿en meditación? ¿respirando? ¿relajado? En teoría también se podría hacer ya que una persona puede buscar la sanación a través de construir los puentes con el astral pero debe imaginarse realmente lo que está sucediendo y poder pedir o una curación completa o una disminución del dolor de la propia enfermedad o una mejoría o lo que fuere y debe hacerlo con enorme devoción y si tiene un ahorro suficiente de Dharma y si el karma se lo permite puede venir también una sanación por ahí estas curas que se hacen a través de los envíos que se hacen de energía de una persona a otra también funcionan pero eso ya es otro tema es un tema de concentración de focalización y de personas que han podido estar más allá de las ataduras del cuerpo físico y puede influir en entornos donde pueden enviar este tipo de solicitudes o invocaciones a las entidades superiores que una vez escuchadas estas puedan determinar si es factible o no es factible si conviene o no conviene o lo que fuera cosas que nosotros ya no sabemos porque luego por andarle alargando la vida a una persona se meten unos líos monumentales y entonces esas sabidurías que saben mucho más son las que al final determinan si conviene o no conviene el que se pueda restaurar o una enfermedad limita a una persona de hacer barbaridades yo que sé hay una serie de cosas que escapan a lo que nosotros vemos porque nosotros somos muy limitados es lo que yo opino no sé Isaac cómo lo ves hay que tener hay que tener mucho cuidado con ese tipo de de no ir indiscriminadamente porque la persona que cura tiene que tener mucha pureza tiene que estar pura para poder ser un auténtico canal de energía y generalmente pues pues tenemos los seres humanos muchas cositas que andan por ahí flotando y entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto el uso de la imaginación puede tener una función importante por ejemplo en campo de la psicología la imaginación es el medio para superar algunas problemáticas de a nivel psíquico hasta para enfermarte de verdad Isaac te puedes enfermar por una imaginación inapropiada exacto la imaginación Blavatsky dice es la gran herramienta que tenemos los seres humanos para comunicarnos con lo divino puede ser usar para varias cosas y entonces la imaginación juega un papel importante en el caso en que uno quisiera superar una enfermedad pero no podemos negar que el karma es el que está de alguna manera afectando vamos a poner el ejemplo ahorita para Celso explica que las pandemias porque eso lo estuve leyendo de él se originan por el karma de la población de la humanidad en este caso porque está afectándonos a todos dice todos sus pensamientos todas sus emociones todas sus acciones se van acumulando en la luz astral lo que a él le llama éter pero a nivel global si a nivel este que rodea al planeta se va acumulando cuando llega a un límite todas esas energías bajas que son las partes de la caja más materiales más concupiscientes como decía Blavatsky descargan ese karma sobre la humanidad en este caso ha sido sobre la humanidad porque nos está envolviendo a todos ahora es interesante ya había hace tiempo un comentario sobre las pandemias ¿se acuerdan ustedes cuando le va la pandemia no una pandemia la maldición que le lanza Moisés Moisés al faraón para los primogénitos iban a quedar muertos del pueblo ¿se acuerdan esa historia? ¿qué era lo que los mataba? energías vamos a decir entidades que entraban y contagiaban y mataban a los primogénitos porque nomás mataban a los primogénitos suena eso fantástico pero Paracelso habla de que hay entidades que cobran a la población ese karma que se ha ido acumulando es una versión de él yo no estoy diciendo que sea la mía pero me llama la atención yo puedo estar en un lugar y puede pasar ese aspecto pero yo no tengo el karma tan predispuesto o mi salud está bien me puedo contagiar pero no me va a hacer más allá de una enfermedad limitada pero como cada ser humano es diferente y tiene una historia muy personal y un pasado muy personal por eso ahora se contagia gente muy mayor y no le pasa nada y en cambio jóvenes se mueren o sea estamos notando que no hay un control porque no va a haber un control es mi opinión si esta versión de para hacer su vez funciona porque no nos van a defender ni las cubrebocas ni nada cuando te llega ese aspecto alrededor tuyo ahorita estamos pasando una semana crucial así se los comento esta semana hay que cuidar mucho yo de plano se los comento así esta semana va a durar porque hay además astrológicamente hay una regresión de planetas etcétera etcétera me decía el astrólogo entonces pasando esta semana probablemente finales casi casi podemos decir principios de noviembre va a haber una disminución acuérdense por lo menos eso es lo que él me afirma y que para diciembre habrá bajado bastante ¿qué quiere decir? que esa presión que ejercía el karma va a ir disminuyendo y entonces va a haber menos problemas de contagio van a disminuir no digo que siga habiendo pero con una proporción mucho menor a la que hasta ahorita que ha vuelto otra vez en una segunda oleada es que analice gente que se cuida que no sale de su casa y se enferma es muy muy sorprendente bueno esa es la versión de Paracelso solamente la quería comentar de paso ¿me permites? sí, sí lo que decía Enrique acerca de la magnetización de los elementos tiene que ver algo con el mesmerismo sí de hecho Blavatsky lo comenta mucho el mesmerismo que yo creo que lo que comenta Blavatsky va más allá de lo que Mesmer investigó porque Mesmer tomaba café con Isaac Newton y con los de la época era un hombre muy desarrollado e Isaac Newton cuando él descubre la hipnosis le dice que cómo debería llamarle y le dice Isaac Newton que le ponga magnetismo animal porque es un tema magnético entonces obviamente ahí lo toma Blavatsky para hablarle que el mesmerismo tiene ahí una serie de cosas mucho más profundas de lo que Mesmer sabía y sí, por supuesto tiene mucho que ver con magníficamente la hipnosis bueno en el paso te comento que el mesmerismo Blavatsky lo comenta en algún momento para cierto desarrollo interior pero es cuidado y tratado con mucho cuidado un comentario que alguna vez leí de un material que ella publicó muy bien chicos un elemento algo de lo que había comentado Carmen efectivamente algunos chamanes cuando curan energéticamente y a pesar de que ellos invocan los canales de sanación apropiados para la gente ellos también usan parte de su propia energía su propia energía va para ayudar al enfermo y tienen que recluirse casi 10 días 8 días en la cueva para evitar lamerse un poco las heridas pero sobre todo para recuperarse porque quedan en un estatus de enorme propensión lo que claro ellos hicieron un servicio para un enfermo pero nosotros a través de los conflictos en los que caemos quedamos prácticamente en la misma situación con una enorme propensión a ser enfermados entonces en las epidemias lo más importante es tratar de vivir con la mayor limpieza posible tener los pensamientos claros y para no entrar en los modelos estos de propensión que van arrastrando a toda la población a contagiarse una pregunta si la medicina ayurvédica tiene los mismos principios que la homeopatía muy parecidos y es muy potente y es este y también esa medicina sí que es es un poco espagírica porque si se hace bien y va y trabaja en los campos sutiles y desde los campos sutiles produce curaciones largas más largas que la homeopatía que es más digamos de corte energético pero digamos que más de largo plazo tiene una si tiene un efecto de muy largo plazo aunque hay que tener cuidado con qué tipo de medicina ayurvédica es quien la quien la quien la manda en la India los mejores ayurvédicos son primero médicos internistas ocho años de medicina dos de prácticas cuatro de medicina interna dos de prácticas de medicina interna cuatro de ayurveda pues por eso luego preguntan que por qué están todos calvitos porque ya terminan muy tarde pero terminan muy tarde son médicos excepcionales que realmente saben exactamente lo que mandan incluso en los lugares tienen los morteros Isaac te acuerdas ahí el de el de Katmandú tiene un mortero te pide un remedio que no hay y ahí se pone a fabricarlo el farmacéutico y a moler y te da toda la molienda en un frasco porque el tipo sabe realmente qué tipo de productos y que necesitas para el largo plazo y hace cosas impresionantes esa ayurveda y luego pues como todo hay otras como no es una medicina que está de alguna manera arbitrada o regulada por el gobierno pues ahí te puedes encontrar casi lo que sea por eso hay que tener cuidado también con qué tipo de ayurvédico porque la ayurveda serio es realmente muy buena es muy buena muchas gracias gracias Nelly una pregunta sí perdón ¿quién pregunta? César César Balbi a ver César con todo lo que hemos podido oír y disfrutar me pregunto qué va a pasar con la medicina del porvenir ya que estamos viendo estamos viendo de que de que la medicina actual está convirtiéndose más en una solución química y que se está alejando cada vez más de la sabiduría que nosotros conocemos como divina eso me apatía la del futuro porque tú vas a decir ¿por qué no me curo? porque no te portas bien si te portas bien el karma en el astral va a permitir que te cures y para que nos portemos bien pues todavía falta un rato para que realmente tengamos ese tipo de razonamiento al final tú te enfermas y tú te curas el karma va a estar presente en prácticamente todos los elementos de la vida y la medicina alópata pues no considera este tipo de energías simplemente se dedica a quitar los síntomas que ya se presentaron entonces yo creo que la medicina del futuro lo dice todo el mundo no va a ser necesariamente la homeopatía de hecho este artículo que pusimos al principio de Sofía que nos puso amablemente toda la rama de Barcelona en servicio nuestro termina el artículo diciendo que seguramente cuando la persona cuando la humanidad despierte sobre los enormes beneficios que tiene la la homeopatía le van a poner bustos al Hahnemann por todos lados por la enorme contribución que representó su descubrimiento para que la gente la persona pueda vivir una vida decente esté razonablemente saludable y bien hasta el final de sus días sin necesidad de padecer cosas raras sin efectos secundarios sobre todo hola buenas tardes nada más para decir un punto soy Alicia de Veracruz México si me escuchan miren nada más para comentar en base en parte lo que dijo este Ricardo y nada más comentar a todos que yo de niña tuve asma entonces a mí me dieron mucha medicina homeopática y eso me sanaba de más grande también este fui a ver obviamente homeópatas y me curaron entonces ya obviamente ya más grande me puse a leer el glosario teosófico y busqué homeopatía y oh sorpresa cuando voy viendo que decía muy claro Blavatsky de que esa medicina cura desde el astral entonces yo estando niña pues no sabía yo nada del astral ni nada entonces en base a lo que decía Ricardo de que qué hay que hacer pues yo no hacía nada o sea y bueno me funcionó y la otra es de que pues ya estando más grande como ustedes dicen depende del karma depende de toda tu situación pero a mí como siempre me ha funcionado por eso me interesé mucho en buscarlo en el glosario y es donde lo encontré y al médico homeopata que le pregunté un señor que ya falleció en México me dijo sí efectivamente dice cura desde el astral y aparte él y su papá que ya habían fallecido habían sido discípulos de Paramahansa Yogananda que bueno ese es otro punto pero bueno esa sería nada más la aportación para este un poquito más de explicación al menos de mi caso para que tengan más más este pues que que al menos que vean mi situación ¿no? para esclarecer un poco muchas gracias gracias Alicia gracias si quieren visitar esos homeopatas lamentablemente ya están en el más allá los dos que te curan un ejemplo de esta medicina tan maravillosa que somos nosotros mismos mi madre tenía un absceso tremendo en la garganta entonces fuimos al médico homeópata y le recitó unos globulitos que tenía que tomar y vino a los 15 días para ver cómo estaba mi madre estaba curada no tenía nada solo le quedó una marquita y entonces él se sorprendió porque dijo no llevaba ninguna medicina era un placebo dice tu madre se ha curado sola sí está lo que tú decías Isaac y la mente en la mente depende como la dire ella estaba convencida que esos globulitos la curaba lo tomaba y pensaba que ya la estaba curando y se curó era un placebo de azúcar un placebo de azúcar sí bueno Hahnemann también comenta que todo el arte de curar implica la confianza que tiene el médico la forma como habla con su paciente y si sacó un tubo de alcohol que estaba mezclado con otros remedios hay que entender que la parte etérica como la menciona Paracelso de alguna manera contamina el alcohol virgen entonces el alcohol virgen no está tan virgen si va en un reservorio en un recipiente donde hay otro tipo de medicamentos vivos pero aún así la suma de todos los elementos es el que va a tener el impacto necesariamente en la parte energética astral que va a curar a una persona hay curaciones semi milagrosas por así decirlo en donde realmente no podemos ver absolutamente nada o sea que se han hecho bajo control y el control significa usar globulitos que están en un alcohol que está a metros de distancia del que las está enviando y todo y no tiene el mismo efecto por eso es que si utilizamos todo lo que hemos visto en esta conferencia vamos a ver que cada cosa tiene su lugar y su parte si estamos saludablemente bien a través de un medicamento porque luego construimos teorías y a través de las teorías generalizamos y lo que sí les puedo decir es que la pura sugestión no es suficiente por lo general en la enorme mayoría de las casos una medicina real tiene un efecto tiene un efecto energético y hay que probarla si están ustedes enfermos de todos modos qué bueno que comentas lo que dijiste Carmen pero no hay que dejarlos con la idea de que con pura sugestión se van a curar de enfermedades complicadas porque en realidad hay muchos detalles que pueden quedar sueltos por ahí pero es verdad hay médicos que en el arte de curar solo con su presencia la persona ya se siente se siente en el canal apropiado para acelerar la curación y algo más de las epidemias todas las epidemias tienen un ciclo largo e incluso yo conocí a algún epidemiólogo alguna vez que comentaba nunca vacunamos nosotros cuando está el pico de una enfermedad de una epidemia porque aunque vacunemos no se quita vacunamos cuando empieza el curso de bajada para que crean que nuestra vacuna es la que está curando cuando en realidad es que el ciclo se está terminando un poco parecido a lo que comentaba Isaac son las mismas cosas que todos entendemos solo que lo que cambia es la forma en la que las contamos las contamos de una manera tratamos de verlas diferente utilizando a toda la sabiduría oculta para podernos beneficiar de ella y entender lo que está pasando sobre todo ahora que estamos en medio de una pandemia muy bien chicos pues ahora sí que les vamos a agradecer a todos su asistencia gracias a todos por estar con nosotros vamos a decirles que estamos ahorita preparando una magna escuela de sabiduría que va a ser este fin de semana los que estén interesados en asistir vamos a subir en facebook yo subiré nuevamente la información también se la mandaré a Nuria nuevamente etcétera son tres días de conferencias de varios personajes sobre todo el presidente internacional de la sociedad teosófica etcétera están invitados es gratuita también la participación y pues nos despedimos deseándoles que de alguna manera se investigue más a fondo a través no solamente la enseñanza teosófica el material que dejó es muchísimo en esto sino también hay bastante literatura de Paracelso en el Google que ustedes pueden solicitar y se los pueden dar porque es gratuita sobre todo esta la obra esta de Omnium que tiene tres capítulos muy interesantes para darles una visión general del material que él él utilizó muchas gracias y buenas noches a todos gracias gracias a todos gracias 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 gracias